Somos de Atlanta, Georgia, solamente que pasamos un fraude, inventamos una vivienda por medio de Airbnb y fue una estafa, nos estafaron, cuando llegamos no teníamos nada donde quedarnos, nosotros veníamos con la familia pensando que estaba todo listo y pues no fue así, entonces pues ni modo, solamente estamos levantando la denuncia para que a otra gente no le vuelva a pasar lo mismo, que se pongan abusados, estén alertas, pues ya ni modo se perdió ese dinero, no hay problema, el problema es nada más levantar la denuncia para que como digo no siga pasando a otra gente igual y también darle las gracias al comandante Trejo que nos ayudó mucho, porque nosotros encontramos a la persona que nos hizo el fraude, pero nunca dio su cara, entonces él mandó a otra persona por delante de él y para que yo, pues o sea hicimos la cita para que nos regresara el dinero, porque él nomás nos diría que sí, que sí, que sí, nunca llegaba, pero pues bueno, ya llevó el policía Trejo ahí y él fue, él nos ayudó mucho, que de otra, de lo contrario, pues no nos hubiéramos dado nada, eran por 22 días, eran 15 mil pesos por medio de la plataforma de Airbnb, pero era un fraude, sí, él cuando nosotros le vinimos en camino, él nos llamó, ¿saben qué? La casa que ustedes tenían rentada no, se dañó y pues ya no la tengo, pero tengo otro inmueble, si lo gustan, se pueden quedar ahí, le digo ok, está bien, entonces llegamos, pero era una casa abandonada, estaba como 25 minutos del centro, más lejos, feo, feicísimo, sí, entonces pues no, simplemente no, le dije que no, que me regresara el dinero y pues dijo que no, que no podía regresármelo, pero ya el último me dio 5 mil pesos, pero pues no.